Lo retiraron en la ambulancia, seguramente veremos después de los primeros chequeos si lo trasladan a algún centro asistencial, pero está totalmente bien de salud y físicamente Fernando Martino tras este accidente, cerrando un fin de semana negro para el chico de Amtron que había debutado este año en la categoría con resultados realmente muy importantes, venía prendido en la lucha por el campeonato después de varios podios y que ayer se complicó ya en el arranque, el fin de semana para él Ha quedado muy roto, allí lo vemos al Clio del equipo de Giacone Competición porque no ha pegado donde va a él, ahí miren como se... La parte es rarísimo, se montan las ruedas traseras de los autos, sale por el aire, claro bueno, después el auto, miren, yo creo que lo más grave que hoy tiene Fernando es el mareo con la cantidad de vueltas que ha dado el auto, bueno, allí está entonces, gracias Ale por la información Gracias Gracias Gracias